Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh, de las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Dicen que me aman y les creo, dejaron a sus novios porque se lo hacen feo Hacemos fantasías, cumplo sus deseos, estamos en el bus, dándole al meneo Quiere todo para ella, es una golosa, quiere de mi esperma porque dicen que se lo hacen feo